que lo que es mi gente estoy muy contento de anunciar que estaré colaborando con control freaks toda la gente que saben saben que yo amo usar mi control freaks cada vez que estoy jugando el control freak me ayuda a realizar los movimientos pequeños pero precisos con mayor comodidad y control aquí tenemos el box que nos mandaron señores con par de regalitos tenemos para la semana ya esperando esto vamos a abrirlo a ver lo que nos mandaron aquí vamos a ver que aquí dice control freaks pueden ver control freaks aquí también en qué bonito es el paquetito vamos 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 a abrirlo tenemos tenemos semana ya esperando vamos a ver nos mandaron cómo hacer cositas aquí lo primero los galaxy estos son los que yo uso siempre lo que me encantan le mandan uno grande y un chiquito para la palanquita qué más nos mandaron qué más nos mandaron tenemos los infiernos también que estos son nuevos para mí o sea que voy a tratar voy a dejar saber cuál es mi favorito porque de verdad que yo nunca he tratado los infiernos pero si bien bien cool vamos a ver qué más por aquí nos mandaron también un cable para poder cargar los controles dice gaming cable usb type a usb type c porque de verdad que lo necesitaba porque el mío era muy corto este por lo menos me da la flexibilidad de poder un poquito más retirado también tienen uno que le da como 12 pies que yo no lo quería porque es muy largo pero hay gente que tal vez lo necesita esto está bonito para el control tenemos aquí recibo y qué más tenemos los cqc esto tampoco lo he tratado pero se ve bien se ve bien cool les voy a dejando saber cuando lo voy a tratando de verdad cuál es mi favorito y tenemos también los precision ring que es para su movimiento que no sea muy largo y también tenemos los que van al lado de los controles eso es para la gente que suda mucho como yo le gracias control freaks damos la oportunidad de entrar al equipo y ya saben mi gente cualquier cosa que de esta que le interese en puede control freaks.com y pueden usar el code g1 baseball rayita abajo para un 12% de cuenta al final de su compra